Paisi, a mí me gustaría preguntarte por toda esta polémica que en realidad se ha desatado en relación a tu compañera Mariana. ¿Cómo la ves con estas, pues, digamos que historias macabras que le han hecho públicas? Incluso hasta tu nombre se ha mencionado. Pues digo, a mí lleva un rato... Lo que yo les decía es que casi todo lo que ustedes saben de Mariana y de que si nos peleamos o no es por boca de ella. Yo normalmente nunca me ha gustado estar en chismes, no me gusta hablar mal de nadie, porque al final todos nos dedicamos a esto porque lo amamos y muchas veces puede alguien caerte bien o no caerte bien o caerte mal o no caerte mal. Yo el otro día lo ponía porque si era una persona que yo buscaba siempre caerle bien a todos y a veces, pues, no se puede, ¿no? Y también hay veces que está bien caerle mal a alguien y Mariana es la que ha ventilado eso en sus publicaciones antes de entrar a la casa o en la entrevista de Jordi. Yo la verdad lo que intento es tirar buena onda, al final es una persona con la que he convivido mucho tiempo de mi vida, donde hemos compartido nueve temporadas de Me Caigo de Risa y yo a ella y a todos los que están adentro les deseo lo mejor. Hay muchas personas con las que me llevo muy bien adentro. Adrián Marcelo ha venido a Me Caigo de Risa, Arad de la Torre es alguien a quien quiero mucho, Karime estuve con ella también y en lo de Acapulco Shore. Yo tuve un programa ahí donde yo los recibía y todo. La verdad son personas que quiero mucho y creo que estar en un reality como ese y además que sea tan agresivo en tan poquito tiempo, pues, es algo que solo están viviendo ellos. Yo no sabría, nunca he estado en uno, ni sé cómo se comportan ni qué te pase en el encierro, pero pues yo lo que intento es tirar buena onda y... Y dicen que la casa saca la verdadera personalidad de cada... Pues es que, pero también yo no recuerdo algún momento de mi vida donde me haya quedado sin celular, sin libros, sin televisión, sin comunicación, pero yo lo ponía en la casa de los famosos pasada, hablando un poquito de Bárbara, que sí creo que es una situación en la que la gente te conoce como eres y te puede llevar a algo muy bueno o te puede llevar a algo muy malo. Oye, las redes no perdonan el hecho. Alguna vez pulga a los compañeros como, por ejemplo, las compañeras del CEA que han expresado que las hacía llorar en el baño, gente que no se mete en chismes y que lo ha ventilado también. Pues mira, yo también... Hasta Jessica Segura dijo que ya no tiene un buen misterio. No, porque muchos somos compañeros y venimos a trabajar. No se trata de que a todas las personas con las que trabajes en la oficina o en el programa sean tus amigos, ¿no? Tratamos de trabajar y de hacerlo bonito y de pensar y darle como que por el público que nos ha brindado tantas temporadas. Yo lo que creo y que siempre he defendido y creo que fue el inicio de la polémica entre Mariana y yo que todos se sorprendían porque en Faisy Nights yo decidí no seguir con la relación entre Mariana y yo en el programa y todos se enojaban conmigo. Yo dije, es que cuando no estás cómodo con alguien es válido moverse. No solo ahí en la universidad, en la oficina, en una escuela. Yo lo que hice fue eso. Yo creo que si hay personas que han sentido eso de Mariana o de quien sea, pues deben expresarlo en el momento y moverse. Oye, pero ellas son muchas personas las que han hablado de ella. O sea, si dices, nada más fui yo, pues está bien. Yo lo que les voy a decir es que en el momento donde yo ya no me sentí cómodo, yo me hice un ladito. Lo que sí nos queda claro es que es una persona un poco conflictiva porque pues todos al final resumen en que han tenido muchos problemas. Pues yo creo que todos tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos. La verdad es que me gustaría decirles más cosas, pero siempre se los he dicho. Yo trato de comportarme siempre como un caballero y pensar que esa persona puede ser una hermana, una prima. Y no me gustaría que se expresen. Oye, yo sé que tú no tienes la decisión, pero la gente también está pidiendo que ya no regresen, me caigo de risa. O sea, ¿sí pudiera peligrar su carrera? Pues todo eso lo tendría que las personas que son. Yo cuando era productor ejecutivo de Facing Nights fue donde tomé la decisión de yo seguir porque ya no me la pasaba bien. Pero es que está muy raro porque al principio todos me decían, tú quieres sacarla. Y ahora todos me dicen, tú no la regreses. Y es como yo no puedo ni sacarla ni no sacarla. Creo que eso está en las manos de la empresa, está en las manos del productor. Lo que sí les puedo decir es que creo que cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No venimos a aguantar. Y yo también decía, ¿por qué si ella en su momento expresó que yo la hacía sentir mal o que no estaba cómoda conmigo? ¿Por qué seguía cerca de mí? ¿Qué es lo que pasaba en Facing Nights? Pues tampoco es que ella necesite dinero. O sea, creo que le va bien a su esposo. Ella trabaja muchísimo. Entonces de repente yo decía, ¿por qué ella está saliendo a decir que su salud mental es mucho más importante y que por eso decidió alejarse? Pues aléjense antes. ¿Pudiera ser por tóxica? No, no tengo ni idea. Pero yo lo que digo es, cuando alguien no te cae bien, no tienes por qué aguantarlo incluyéndome a mí. O sea, yo hay veces que intento hacer todo por caer bien, todo por apapachar a las personas. Pero si a alguien le caigo mal, pues no me aguante ni muévanse. Yo cuando no aguanto a alguien, me muevo. Me muevo de empresa, me muevo de lugar, me vuelvo de proyecto porque es mejor acabar bonito que terminar enojados y peleados y diciendo cosas feas. ¿Crees que ya debería salir de la casa? Muchos han pedido que su esposo ya vaya y la saque de la casa por lo dañada que está saliendo su imagen. Pues es que no sé, yo creo que cada quien tiene sus decisiones propias. Yo, en mi caso, me invitaron a la primera y decidí no ir precisamente por esto porque... La segunda dijiste, va, está menos. No, ¿sabes qué? Compartir el baño o vivir estas peleas, luego te empiezas a comprar batallas que ni son tuyas, ¿no? Ahorita que vemos lo de Gala, lo de Arad, o sea, la verdad es que están muy agresivos. Si yo estuviera en una situación cercana, yo no sé cómo respondería. Yo creo que defendería y no son pleitos míos, me explicó. Esta es una realidad la que se vive ahí, la que vemos aquí afuera. Pues sí, pero también creo que está bonito tomar ejemplo y darnos cuenta que a veces nosotros estamos del otro lado haciendo sentir mal a alguien y no debería de pasar. ¿Cómo ves a Adrián Marcelo? Justamente que decías que tú lo conoces, ¿cómo lo ves que está complicado? Es que está muy fuerte, está muy fuerte, todos están muy agresivos. No lleva ni un mes y es un programa en donde entras a entretener. Yo no sé por qué de inmediato encontraron estrategias para atacar en vez de estrategias para entretener. Yo disfruto mucho cuando están peleando de almohadas o cuando se ponen vestuarios o cuando se espantan o cuando las bromas. Pero ya no pueden hacer bromas porque todos están muy sensibles y yo no sé por qué si todavía no cumplen ni la cuarta semana. Pero bueno, pues yo nunca he vivido un encierro, así que quién sabe. Pero es una conducta muy incorrecta, ¿no? El querer llevar la psicología a otro lugar. Yo creo que atacarse es una conducta incorrecta y creo que todos ahí se han atacado. Es lo que yo digo, yo no soy así. Yo cuando veo problemas o veo chismes, me alejo, me callo, me aguanto. Aunque de repente eso sea más difícil que despotricar y agarrar venganza, ¿no? No, yo prefiero callarme y si no tengo algo bonito que decir, prefiero no decirlo. Adanchados, mejor vámonos. Perdón, chicos. Pues yo tengo un reality con la familia disfuncionada. Eso estaría bueno, eso estaría bueno, porque la verdad es que creo que sería divertido. Bastante. Sí, la verdad que sí. O sea, yo me acuerdo de aquellos Big Brothers, eran muy divertidos, entre todos se peleaban, pero se contentaban y todos buscaban por el, obtener el dinero para acá, pues no han tenido problema de comida, ¿no? Pero aún sin tener problema de comida, se la esconden, se la pelean, se la cuchichean. Ay, no, yo no podría, chicos. No, yo mejor me voy a mi casita. Ya se salen de la mañana, ya sabes a quién darle crédito. Exacto. Órale. Cuídense mucho. Hasta luego.